Música Estamos en la provincia de Mendoza, en la ruta 7, kilómetro 1200, es la ruta que nos lleva a Chile. Estamos a 50 kilómetros de Uspallata, a 8 kilómetros de Penitentes, a 800 metros de una de las entradas a la Concagua, de las subidas a la Concagua. Es plena cordillera, tenemos acá a unos 200 metros un monolito, que es donde San Martín se enfrentó a los primeros españoles cuando estaba cruzando los Andes. Y claro, es un lugar bastante inhóspito, bastante inhóspito. Así que todo el mundo se dirá, y esta gente, ¿por qué no se hizo este parque en otro lugar? Porque es un lugar bastante particular. Bueno, resulta que nosotros somos miembros del movimiento humanista, un movimiento internacional, que nació en Argentina hace ya más de 30 años, y su fundador, Silo, en el año 69, había dictadura en este país, él solicitó permiso para dar una conferencia pública, no había permisos en aquella época, así que le dijeron, mire, usted si quiere, ¿por qué no se va a hablar de las montañas? Silo es mendocino, ¿no? Así que él dijo, ah, así que en las montañas podría hablar, vivía en Mendoza. Así que se acercó hasta este lugar, donde hay un entrecruzamiento de tres cordones montañosos muy importantes, y donde hoy vemos el monolito, ese tubo de acero que tiene nueve metros, exactamente en ese lugar, el 4 de mayo de 1969, da su primer discurso público, Silo, que es el fundador, a su vez, del movimiento humanista. Entonces, para nosotros, que participamos de esta corriente de pensamiento, este es un lugar, sí, duro, pero también muy querido, históricamente importante para todos nosotros. Así que, ¿en qué otro lugar, diríamos nosotros, vamos a hacer un parque, si no es en este? Bueno, seguramente ustedes se van a llevar imágenes de estas cosas que hemos logrado construir acá, que las imágenes son mucho más que las palabras que pueda decir. Pero tiene algunas particularidades, todo lo que es infraestructura, los que están en esto saben, que es lo que no se ve, hay algo muy importante, hay cosas que no se ve, acá hay kilómetros y kilómetros de cañerías, kilómetros y kilómetros de cable, o sea, hay que tener en cuenta que todos los edificios están conectados con fibra óptica, desde cualquiera de los edificios se puede transmitir y recibir video y audio, por supuesto hay internet y hay wifi también. Pero uno de los problemas más serios es que nosotros, por ejemplo, el invierno pasado, acá tuvimos 22 grados bajo cero. Entonces es una gran complicación todo lo que es aguas. La lucha y el desafío fue lograr tener agua en invierno en estos lugares. Yo sé que en otros países también tienen ya tecnología para resolverlo, pero nosotros también logramos hacer esto con costos muy, muy reducidos. Entonces lo que hicimos fue, todas las cañerías que no se ven, están todas enterradas a 40 centímetros, están cubiertas con lana de vidrio y con una vaina de tergopol, o de poliestireno, de una pulgada. Hicimos una invención muy importante porque en algunos lugares tenemos las llaves de paso, son caños de 2 pulgadas, 3 pulgadas. Las llaves de paso inevitablemente las podemos poner a 40 centímetros, así que en esos lugares pusimos poliestireno en bolitas, muy interesante, una innovación para la zona. Y pasamos el primer invierno en todos los lugares donde logramos poner esta tecnología, no tuvimos ningún problema de congelamiento en el agua. Después, verán los que entienden también, esta es una estructura metálica, todos los edificios, lo hicimos con plateas, resolvimos todo con plateas, con estas cubiertas de chapa azules, no hemos tenido ningún problema. Acá hay vientos normalmente de entre 150 y 180 kilómetros. Y está previsto para soportar vientos de 250 kilómetros. Así que hay muchísimo hierro, hay mucho hormigón, hay mucha viga de acero, que no se ven porque, claro, uno ahora va a ver las cosas terminadas. Hay, por ejemplo, 60 baños en este lugar. Hay capacidad más o menos para unas 150 personas. Y el desafío, no sé si fue tan tecnológico porque hay otros lugares inclusive más complicados que este para construir, pero uno de los desafíos más grandes es que nosotros acá a La Redonda tenemos que hacer 150 kilómetros para comprar un clavo. Entonces fue un gran desafío también la planificación de esta obra. Y acá trabajaron en el pico más alto 60 obreros. Así que también fue todo un desafío porque acá no hay lugares para comer, no hay lugares, o sea, no podíamos poner los obreros tampoco en los lugares de turismo. Así que fue un desafío comenzar esta obra que llevó tres años en todo el proceso hasta el día de hoy. La sala es un poco el punto donde me parece que más arte hay y tecnológicamente también muy interesante. La sala es una cúpula que tiene 9 metros de diámetro. Va a aparecer muy linda en las filmaciones seguramente. Bueno, el desafío fue hacer una cúpula en este lugar con movimientos sísmicos. Así que está correctamente anclada. Pero otra de las cosas interesantes es que la hicimos con ladrillos macizos. Algo que hoy una tecnología que hoy ya casi no se usa en las cúpulas, se hacen de hormigón, se hacen de metal. Pero nosotros quisimos respetar ese material tan noble que es la cerámica y que está en el origen de todas las cúpulas. Ese es un lugar para meditar, para reflexionar y también tiene un diseño muy bonito que seguramente van a ver en las filmaciones. En cuanto a los espacios que hay dentro del parque y las obras que hay dentro del parque, que son varias, te puedo contar. Si ingresamos por el portal de la Ruta 7, ahí nos vamos a encontrar con un grupo de cabañas, que eso es un centro de trabajo. Ahí se estudia, se hacen desarrollos de trabajos personales también. Y tiene eso capacidad para unas 60 personas. Tiene un estar, donde se pueden hacer reuniones, una sala de estar. Y tiene como una placita, ya que eso está desarrollado en U, que lo van a ver muy bien en las filmaciones. Luego, desandando el camino, hay una gran playa de estacionamiento, que es como una olla. Y encima de esa playa de estacionamiento está el monolito, que es el que comenté al comienzo, y qué significa, cuál es el símbolo de esa construcción. Después a la izquierda van a ver la sala, muy linda, que abre hacia la Plaza de las Estelas. Ahí están las estelas. ¿Qué son las estelas? Bueno, es el discurso público que dio Silo, el 4 de mayo de 1969, en distintos idiomas. Luego se pueden tomar dos caminos. O se va hacia la fuente y la multiuso. La fuente es una fuente de agua muy linda. Y la multiuso es el lugar de comidas, también de congresos, de conferencias. Y pegadito a eso está la sección de baños públicos y la administración. O bien se sigue subiendo y se va al centro de estudios. Es un edificio en Y. Y tiene una excelente orientación y tiene un montón de detalles y de innovaciones, porque todas las salas, que son básicamente una estallera y las otras son habitaciones, concentran sobre el patio central, cubierto, que es donde está el comedor, pero también la sala de trabajo. Y si se lo ve desde alguna toma aérea, es muy lindo como edificio. Muy lindo porque además está en uno de los puntos más altos. Y para terminar está el mirador, que es el punto más alto de todo el parque. Es muy pequeñito, pero está en la cima de lo que nosotros llamamos el Monte Sacro. Y bueno, de allí se observa todo lo que hemos construido y también la población cercana, que es Punta de Vacas. Bueno, acá hay ocho hectáreas, que no se observa, que son, parece mucho más, porque claro, son ocho hectáreas, pero en plano. Pero hay cerros, desniveles. Y esta construcción, que es aproximadamente 3.000 metros cubiertos, se logró financiar con el aporte de cientos de voluntarios de distintos países, de distintos continentes. Y gracias a eso se pudo construir este parque, que es costosísimo, pero que nosotros inclusive hemos logrado unos costos muy, muy bajos, porque también es cierto, ha habido mucha mano de obra de voluntarios. Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado acá, que hayan compartido con nosotros este lugar tan especial, tan particular, alejado del ruido de las ciudades. Y los invitamos a que vuelvan. Así que, muchas gracias.